Hola chicas, vamos a empezar con los ojos, yo ya tengo el resto del rostro hecho, simplemente me falta como hacer contornos e iluminaciones en polvo, pero bueno, voy a aplicar una sombra en crema que me va a servir como prebase para aplicar una sombra azulita que casi no pigmenta pero me va a quedar muy bonito, ya vi al final y me encantó. En la cuenca del ojo lo que voy a hacer es aplicar un tono de transición para darle un poquito de profundidad, como pueden ver aquí estoy aplicando la sombra azulita y me encanta como quedó, o sea, esta sombra en crema me ayudó muchísimo. Y lo voy a aplicar en todo el lagrimal y luego voy a pasar con el tono negro y lo voy a aplicar en el canto externo del ojo y lo voy a difuminar un poquito así a la cuenca para que el smokey se vea un poco más bonito y como que le di un poquito más de profundidad al ojo. Este mismo tono negro lo voy a aplicar en la línea de pestañas inferiores. Una vez tenga esto bien difuminado, lo que voy a pasar a hacer es aplicar pestañas postizas, pestañina y voy a continuar con mi contorno en polvo. Voy a hacer todo el contorno del rostro como normalmente lo hago. Yo, como les dije antes, ya tengo lo que son las cejas y tengo el resto del rostro hecho, simplemente me faltaba como el contorno en polvo y el iluminador que aquí está. Y este me está encantando, me encanta muchísimo. Es el de Bisú y me fascina el glow que da, así que lo voy a estar usando en este video. Yo les estoy dando dos opciones de labiales. Tengo este que es un fucsia hermoso, pero a mí me gustó más combinarlo con este rojo y lo que hizo fue aplicar el rojo en las esquinas o en la parte afuera de los labios y me encanta como quedó. Así, espero les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Gracias!